Oración Inicial En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh dulcísimo niño Jesús, que para nuestra salvación descendisteis del seno del Eterno Padre, a las entrañas de la Virgen María, donde concebido por obra del Espíritu Santo, tomasteis la forma de siervo. Siendo el Hijo de Dios hecho hombre, tened piedad de nosotros y concedednos las gracias que te pedimos en esta Navidad. Amén. En esta Navidad, el Sagrado Corazón de Jesús nos invita a practicar la virtud de la caridad. La caridad nos permite amar a los demás como Jesús nos amó, brindando amor, compasión y servicio a los más necesitados. Al nacer en un humilde pesebre, Jesús nos muestra que el amor no tiene límites y que debemos compartir nuestras alegrías y bendiciones con los demás. Que esta Navidad sea una oportunidad para practicar la caridad de nuestras vidas, recordando que el Sagrado Corazón de Jesús es la fuente de nuestro amor y compasión. Oración final Dios Todopoderoso, que derramáis hoy sobre nosotros la nueva luz de vuestro Verbo encarnado, haced que la fe de este misterio se infunda también en nuestros corazones. Señor y Dios nuestro, haced del mismo modo, te lo rogamos, que celebrando con alegría la Natividad de nuestro Señor Jesucristo, merezcamos por una vida digna de Él, gozar de su presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.